Pasan los meses, las sanciones se acentúan, pero Maduro sigue sin dar señales de ceder el poder. Muy pronto vamos a abrir el vuelo directo, Caracas-Moscú, directo, para que la juventud vaya a pasar vacaciones a Rusia. Países como China y Rusia colaboran con el régimen, aun cuando las sanciones limitan las operaciones de pago. El TIAR ha sido convocado en 20 oportunidades. Aquí hemos oído decir qué es la amenaza de la guerra, qué es la guerra, que es el gran problema de invocar un instrumento de sueto. Pues les quiero traer este dato histórico. El TIAR ha sido convocado en 20 oportunidades y nunca se ha acudido al recurso de la fuerza. Luego, no es cierta, no tiene fundamento, esa es una posición política para tratar de deslegitimar la invocación del tratado. No ha sido utilizado en ninguna de las ocasiones referidas, señora embajadora, la fuerza. La crisis venezolana es tema de debate en Naciones Unidas y la OEA, Pero al final, la retórica se impone sobre las acciones y los venezolanos frustrados emprenden el duro camino de la migración forzada. Este miércoles se aprobó una resolución en la Organización de Estados Americanos para revisar el TIAR y evaluar su posible aplicación en Venezuela. Mientras, en la Casa Blanca, anunciaba la salida de John Bolton, quien de acuerdo a especialistas habría propiciado una mayor atención y actuación del gobierno estadounidense en contra del régimen de Maduro. Discrepaba con John Bolton sobre su postura cerca de Venezuela. Creo que se había pasado y creo que he demostrado estar en lo cierto, pero seguimos mirando a Venezuela muy, muy de cerca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la salida de su tercer asesor de seguridad diciendo que se había pasado de la raya. Un día después escribió que Bolton lo tenía restringido en su política exterior sobre Venezuela. Los vínculos del régimen venezolano con los grupos armados ilegales es un fenómeno criminal que tiene más de dos décadas. El relacionamiento entre los dos actores ha sido expuesto continuamente por el gobierno colombiano, además de otros países, actores, analistas y organizaciones que se han ocupado de esta materia. Desde Colombia continúan las denuncias contra Maduro por supuestamente proteger y tener en territorio venezolano a terroristas guerrilleros, una acusación que el régimen venezolano desmiente y responde con movilizaciones militares. Ambas naciones están en estado de alerta. Pero la alerta máxima la tiene una población sumergida en un estado de precariedad permanente y que busca las maneras de resolver y protegerse de los daños que el socialismo chavista-madurista sigue causando. Hola, bienvenidos a este programa especial. Les saluda nuevamente Gladys Rodríguez, mi invitado de hoy. Lo tienen ya en pantalla, lo tenemos vía Skype. Es Antonio de la Cruz, él está en Washington, es analista político, es director de Interamerican Trends. Y bueno, justamente lo tenemos para hacer análisis una vez más de la situación venezolana, pero bajo su óptica estando en Estados Unidos, específicamente en Washington. Y a propósito de lo que han sido los últimos cambios en la política exterior de Donald Trump, o por lo menos de su personal, específicamente la salida del asesor de seguridad del tercero, John Bolton, ¿qué estaría pasando de acuerdo a tu punto de vista? Porque ha habido incluso declaraciones contradictorias por parte de Donald Trump. Primero dice que John Bolton, bueno, se habría pasado de la raya. Al día siguiente dice que es que más bien Bolton lo tenía restringido en su política con relación a Venezuela. ¿Qué información maneja? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias Gladys, fíjate. Para ponerlo en contexto, vamos a ver entonces a Donald Trump y a John Bolton, y cómo interactúan cada uno. Donald Trump es un hombre básicamente de negociador. Él se proclama de que es el mejor negociador que existe hoy en Estados Unidos. Por lo tanto, es el arte del negociador. Y John Bolton es un hombre que tiene una visión más de los principios de la democracia y de lo que es Estados Unidos. Recordemos que él estuvo y fue uno de los que provocó la guerra cuando se hizo la guerra a Irak. O sea, que es un hombre que tiene una visión que se conoce aquí de halcón. Un hombre que cree en las soluciones de guerreras. Un hombre que cree en que al usar combinada la diplomacia con lo que se conoce aquí, el garrote con la zanahoria, da resultado. Entonces, ¿qué ocurre? En una visión de Donald Trump, en la que él tiene mucho en la política exterior, muchos frentes abiertos, como es Norcorea, Irán, China, Venezuela. Entonces, la visión de Bolton es una visión donde él considera que los principios de Estados Unidos deben no ser violados. Por lo tanto, él tiene una visión guerrera y Trump, en una de sus entrevistas, dijo que a él más bien le gustaba John Bolton porque tenía una visión contraria a la de él. ¿Qué ocurre? Al no le dar ningún resultado en un año y dos, él tiene 17 meses, un año y cinco meses en la posición de asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, en cuanto a resolver Norcorea, a resolver China, a resolver Irán y a resolver Afganistán también y Venezuela. Él considera que cómo John Bolton aborda los temas no le está dando resultado. Si le agregamos a Trump, que es un hombre además de negocio, los hombres de negocio crean en los resultados a corto plazo, no creen en esas visiones a largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Él empieza a observar y recordemos, después del 29 de, perdón, el 30 de abril de lo que ocurrió en Venezuela, él dijo a mí me engañó Bolton. Él lo nombró con apellido, dijo a mí me engañó Bolton. Entonces, él empieza a sentir que la manera como John Bolton viene manejando los asuntos, no le está dando el resultado que él quiere. Recordemos que el próximo año es un año electoral en Estados Unidos, el 2020 es la reelección de Donald Trump. Y Donald Trump lo que tiene para reelegirse hoy, en este momento, es el éxito económico. Si en el caso de lo que se está viendo, si la guerra comercial con China no genera los resultados que él está esperando y se le crea una situación difícil ahí, él podría tener una recesión. Y esa recesión afectaría el bolsillo de los americanos. Y por lo tanto, podría tener un riesgo en términos a su reelección. Entonces, podríamos pararnos ahora y decir, ¿qué legado va a dejar el presidente Trump? Como para repetir exactamente. Y además, ¿en qué porcentaje está la popularidad de Trump en este momento de cara a esas elecciones? Él se focaliza mucho, Gladys, en esa base dura que es entre un 38 y 39 por ciento. Eso es un voto duro que él tiene, que es su base más fuerte. Entonces, él dice, bueno, con un 39, 40, ¿verdad? Entonces, y el desarrollo dependiendo quién sea el candidato demócrata, él podría levantar los 10, 12 puntos que necesita para poder reelegirse. Entonces, ese es el juego. Por eso él apuesta a la política antimigratoria, contra China las tarifas para poder mostrar que los empleos regresan a Estados Unidos, porque esa política básicamente lo que trae es que las empresas que están hoy en China regresen a Estados Unidos y generen empleo aquí. Entonces, lo que busca es básicamente cómo ese renacimiento de lo que es el americano. Entonces, él apuesta a eso. Pero si vuelvo a decirte, si nosotros nos paramos hoy, ¿qué legado tiene hoy Trump? No tiene ninguno. Claro, y ahí quiero detenerme también, porque entonces él apuesta a una victoria dentro de esa política exterior, pero son bastantes los casos mencionados, bastantes, bueno, los temas importantes que tiene, por ejemplo, para impactar positivamente en el resultado electoral. Entonces, bueno, uno se pregunta hasta qué punto Venezuela puede ser importante para Trump de cara a esas elecciones presidenciales. Fíjate, Gladys, para Trump es importante por lo que significa el voto latino en la Florida, por ejemplo, en Texas, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos básicamente lo que se conoce en los estados, ¿verdad? Swing States. Entonces, allí el voto latino es muy importante. Claro, el voto latino es importante y por eso también estamos dentro de la lista, bueno, como uno de los puntos relevantes para Trump a resolver antes de esas elecciones, preferiblemente. Ahora, dicen que supuestamente, algunos especialistas dicen que Bolton habría sido el que logró por parte de la Casa Blanca y específicamente de la administración de Donald Trump una mayor atención y también acción hacia Venezuela y en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y la preocupación que puede existir ahora es que eso varíe, que se debilite esa política de presión por parte de Estados Unidos hacia el régimen venezolano. ¿Usted qué piensa? No lo veo porque, como lo sostuvimos, Venezuela es un elemento importante para la campaña electoral de Donald Trump. Si bien es cierto, Bolton lo que hizo fue focalizar en Venezuela que había que resolver la situación del eje del mal, si recordamos, que era Cuba, Venezuela y Nicaragua. Porque Bolton, como un hombre que cree en los principios de la democracia y defiende, él ataca al comunismo y ataca, por eso él definió muy claro, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que había que atacarlos y salir de esos tres régimen en conjunto. Entonces, desde el punto de vista de que al salir Bolton pierda relevancia a Venezuela, hay que preguntarse primero quién lo va a sustituir. Lo que sí podemos decir es que salimos de una solución guerrera, algo con esa visión, a una solución diplomática, o sea, hoy a una solución más negociada. Hoy lo que podemos ver es que del Departamento de Estado, que es liderizado por Mike Pompeo, él hoy logra tener la voz cantante y ahí entra también Helio Abrams. Entonces, hoy los que van a determinar la estrategia para la salida de Maduro en Venezuela está hoy recayendo básicamente en el Departamento de Estado. Antes estaba más hacia John Bolton. Entonces, hoy, y de hecho, acaban de nombrar a Michael Cossack como el jefe de la sección occidental del Departamento de Estado sustituyendo a Kimberley Card, que era la anterior, que sale precisamente por una diferencia con el asesor de seguridad hace un mes. Entonces, tenemos un nuevo actor también, que es un hombre básicamente, y hay que ponerle el ojo a él, a Michael Cossack, porque es un hombre negociador y es pragmático en la negociación y él estuvo como encargado de la oficina de negocio de Estados Unidos en Cuba en el periodo especial, o sea, que conoce a los cubanos. Y es un hombre netamente pragmático, que está alineado básicamente porque estaba en el equipo de Helio Abrams. Entonces, por eso digo, tenemos que ir viendo que lo que la administración Trump viene buscando hacia Venezuela ahora va a ser una salida con mayor presión, pero usando las herramientas. De la negociación y no con la presión, así es, a través del posible uso de la fuerza o ese criterio militarista que puede tener John Bolton, quien es un hombre, como bien explican también los conocedores de su trabajo, un hombre que actúa por convicción, pero además convicción de que, bueno, eso bajo los principios democráticos se tiene que incluso, bueno, en algún momento hasta utilizar la fuerza para lograr un cambio. Gracias.